No deja de sorprender el escrito de la ex consul y activista de izquierda radical, María Jimena Duzán, hasta hace poco una negociadora de Petro en la fracasada mesa entre el gobierno y el ELN, muy independiente y muy periodista. Este es solo otro intento inútil para sacarme de semana y tratar de frenar y desvirtuar las investigaciones contra la campaña de Petro por posible financiación ilegal. Además, María Jimena y su combo quieren justificar los escándalos contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra Laura Sarabia por el polígrafo y las chuzadas contra María Luis Mesa. Todo lo está por semana, mientras el portal Petrista Cambio se ha dedicado a lavarle la cara al gobierno y a recibir su millonaria pauta de la plata pública. Esa es la explicación de ¿Por qué me atacan hoy diciendo que soy candidata y no periodista? Cambio dice que conoció una encuesta y asegura que Claudia López y yo estaríamos en una supuesta segunda vuelta presidencial. Lo que no dicen es que en esa encuesta trituró a Claudia López, pero no es mi intención, yo solo soy una periodista. Ella es una pésima política que salió corriendo hacia la apacible Boston después de destrozar a Bogotá y ahora no asume ninguna responsabilidad. Este ataque con la complicidad de Federico Gómez Lara no es gratis, literalmente sigue los patrones machistas y misógenos de ese portal que él dirige gracias al dinero de la mami, la millonaria Patricia Gómez Lara. Mientras tratan de encubrir al nefasto gobierno de Gustavo Petro necesitan proteger la candidatura de Claudia López, la heredera política de Petro. Eso sí, me parecen inaceptables el desprecio y la desconexión que exhibe María Jimena y el portal Cambio frente a los colombianos promedio, a quienes califican como rezanderos, moralistas y chapados a la antigua. Yo, orgullosamente, soy una colombiana promedio y eso los descontrola, gracias a los millones de colombianos que no me dejan sola, sigo firme, no me rindo, no podemos rendirnos, amo a Colombia. Este es el mensaje de la periodista de semana Vicky Avila en respuesta a María Jimena Duzán. En un siguiente mensaje dice, ya entiendo con su trino, Claudia López confirma que es la candidata de Petro y que ya empezó a usar los medios oficiales del gobierno como los en el portal Cambio y sus amanuenses como María Jimena Duzán, que es colega de Levi Rincón, Lalis y Beto Coral. No haga campaña contra mí que soy petrista, yo tengo la culpa de que la encuesta que cita a su amiga Duzán, yo arrasé con usted en segunda vuelta presidencial. Mantenga la calma, respire profundo, no se descontrole, aproveche su fugaz estadía en la apacible Boston con la beca que le consiguió la oligarquía, para estudiar y aprender a ganar con argumentos y propuestas y no con ataques contra la prensa libre. No muestre desde ya su talento dictatorial de izquierda radical, los colombianos saben que la mona aunque se vista desea, mona se queda, Claudia López. En respuesta, también el mismo día, a Claudia López.